La minería a cielo abierto, la depredación de los bosques y selvas, el monocultivo de soja, acompañado de los agrotóxicos, las represas en misiones y el fracking, ponen en riesgo nuestra propia vida y la de nuestros hijos. Todo esto acompañado de un gobierno asociado a las multinacionales. ¿Por qué no alcanza todo el oro del mundo para pagar el agua, la tierra y el aire? Bueno, este 20 de noviembre convocamos una gran movilización desde la CTA en defensa de nuestros bienes comunes.